Estamos ubicados en el departamento de Bodecruz, concretamente en calle Valle Grande, llegando apreciado en las puertas, en uno de los ingresos del Polo TIC. Trabaja personal de tránsito de la Municipalidad de Bodecruz en este accidente que vemos a mis espaldas, Tano. Una motocicleta con un vehículo, chocaron en el lugar. Aparentemente, por lo que nos dice personal de tránsito, el vehículo que iba delante de la moto dobló para entrar al Polo TIC y justamente chocaron allí, en este lugar. ¿Cómo se encuentra la persona? Bueno, ha sido trasladada al hospital, están en este momento con la moto. Ha tenido bastantes roturas la moto. Fíjate cómo ha quedado la moto. Partes de la moto por todos lados. Se lo llevaron entonces al motociclista, al hospital, y el auto acaba de ser retirado del lugar. Están tratando de liberar la zona para evitar el caos de tránsito a esta hora de la mañana por calle Valle Grande. Estamos ubicados en este momento donde acaba de ocurrir este accidente. Acaban de retirar el auto y mirar el tránsito hacia lo que es el oeste, concretamente sobre Valle Grande. Se complica y bastante. Entonces, a tener precaución y aquellos conductores que pasan habitualmente por el lugar, tomar otras vías alternativas. Entonces, tener en cuenta que está este accidente con esta motocicleta involucrada. Se llevaron entonces al conductor de la moto. El conductor del auto está fuera de peligro.